mi madre. Primeramente tienes que generarte capacidades, habilidades sociales de aceptar no, de aceptar las lágrimas de la persona porque va a llorar. Entonces tienes que tener esa habilidad de decir, o sea, vas a llorar, pero no porque llores o por lo que te digo, te estoy dejando de querer, porque lo que tenemos que quitar es el sentimiento de culpa. Mientras no quitemos la culpa, la responsabilidad del hijo, habla con la mamá y va a hacer vuelta atrás, vuelta atrás, vuelta atrás. Entonces él tiene que aceptar, reconocer esto y decir, a veces no es necesario que le hable a la mamá, a veces es necesario que lo escriba nada más y recontextualice. Madre, te quiero, te agradezco por todo lo que me has dado. Ahora me toca a mí cometer mis errores y saber que voy a poder recurrir donde ti cuando me haga falta. Porque no le puedes quitar ese apoyo que es vital para esa persona. Y lograr una alianza quizás con los hermanos y el resto de la familia para que puedan actuar es que tal vez muchos están vinculados de esa manera. Tendríamos que buscar al hijo que consume alcohol, que consume droga, o sea, salir de la casa rápido. Porque es el hijo que se ha cansado de lo que está viviendo en la casa y ha sintomatizado, no ha generado un síntoma. Entonces consume alcohol, consume drogas, no trabaja, es muy dado a la vida. ¿Por qué? Porque se ha querido liberar de la mamá. Como no ha sabido cómo, se ha ido por ese lado. Entonces esa es la persona aliada. Hay familias, yo lamentablemente he tenido un caso de una familia que era tan unida, que tenía tantos sus mandatos, que el hijo quería casarse con una señora de pollera. Y la familia, pero no, y lo votaron de la casa. Lo votaron. Entonces ahora este chico, esta persona, este adulto es, a los demás les dicen, miren, si no hacen lo que mamá quiere, lo que les va a pasar. O sea, es como el ejemplo. Porque mamá puede votar a los hijos. Entonces esos temores son muy fuertes. Por eso es que la mamitis te genera esta transformación en tu manera de pensar, tan rígida, te vuelven unos esquemas mentales tan rígidos, que no te permite ir al psicólogo fácilmente. Van a venir al psicólogo generalmente porque la pareja les ha planteado divorcio y ya se han cansado. Entonces si ven a la mamá, puede ser que la mamá esté como que a días de fallecer, o ya falleció, entonces él dice, ok, voy a ir. ¿Por qué? Porque no sabe estar solo. Antes de la pausa les decía, este hombre puede buscarse amantes, en vez de buscarse un psicólogo o una psicóloga. Va a buscarse amantes porque es lo que lo va a sostener, porque él emocionalmente no sabe cómo afiarse, no sabe generar compromiso, porque es su único compromiso. Ya murió, ya no está aquí, o ya se alejó. Entonces inclusive a su esposa le va a decir, te pego porque tú me has alejado de mi mamá. Vivíamos en Oruro y nos tuvimos que venir a La Paz por tu culpa, y te voy a dar porque por tu culpa he abandonado. Perdió el trabajo y es su culpa, Le Paz por tu culpa es su culpa, Perdió en Strong es su culpa. O sea, es cierto, un hombre inseguro va buscando culpables en absolutamente todos porque no es capaz de asumir que él tiene la responsabilidad. Estamos en una situación así de crítica. Lamentablemente es un matrimonio inmaduro, un matrimonio inseguro, y lamentablemente los hijos absorben eso. Ahora, Gery, me imagino que tú como psicólogo, por ejemplo, has visto muchos casos de hombres con mamitis, pero también habrás visto algunos casos de mujeres con mamitis o con papitis. ¿Cómo varía este caso en la mujer? ¿Cómo varía este caso en la mujer? ¿Es más difícil superarlo en el hombre? En el hombre es más difícil, porque cursa por su masculinidad. El hecho de decir, soy hombre y tú me tienes que servir. En cambio, la mujer, su mamitis es al revés. No es dependencia tanto de la mamá, sino es, se puede generar independencia al esposo. Porque como ha visto a la mamá, que entregaba todo por la familia, esas familias que dicen, 20 años casados, 30 años casados, y tu padre me ha hecho esto, me ha hecho el otro. Yo nunca me he salido de la casa. Entonces, generas eso en la hija. Que yo le voy a aguantar a mi esposo infidelidades, que tenga mamitis, que tenga lo que sea, pero yo tengo este mandato de que yo tengo que cuidar a mi familia. En ambos casos es enseñarles la responsabilidad. Es decirles, ok, si tu hijo hace caer esto, ¿de quién es la culpa? Es que, ¿por qué mi esposa no lo ha cuidado? Ella debería ver, no. ¿De quién es la responsabilidad? Hay que enseñarles a estas personas a asumir la responsabilidad, que entiendan que en pareja uno más uno es tres, no es dos. Que entiendan que ellos están con sus hijos un tiempo, ellos con sus padres, y que el devenir de la historia y de la vida te dice que te tienes que alejar de tus padres. Entonces, tal vez no podrás hacerlo físicamente por cuestiones económicas, seguirás viviendo con ellos, pero emocionalmente, desvincularte emocionalmente de tus padres es fundamental. Nunca puedes ser pareja si sigues siendo hijo. Es la clave. Si tu pareja sigue siendo hijo, es mejor decir gracias a Dios, nos vemos, porque no va a ser buena pareja. Ahora, ¿te imaginas un caso en el que los dos tengan esa dependencia por su madre, por ejemplo? ¿Puedes escuchar algo así? Uy, uf, 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 uf. Pero podrían vivir felices. ¿Ah, sí? Claro, porque ambos van a decir, yo te cuido, yo necesito que me cuides, las mamás van a estar felices. No, les harán la pena a las madres. Van a permitir que ellas decidan todo. Entonces, la crisis de esta pareja va a ser cuando nazcan los hijos o mueran los papás, la mamá. Ahí va a ser la crisis de esta pareja. Porque mientras tanto, la mamá le va a decir, esta vez aquí está, porque las que van a ser pareja van a ser las mamás. No, se van a juntar ellas. Mira, ahora, qué interesante. Una aquí, aquí. Pero nace el hijo, ahí va a generar la primera ruptura y la segunda la muerte de alguna de las dos. No. Sí. Y listo.